¿Cuánto tiempo falta para que nazca a tu hijo? En cualquier momento. ¡Esos hombres malvados, padre! ¡Lanzaron a los bebés al nero! ¡Y mi madre se siente mal! ¡Ramsé, hijo mío! ¡Que crezcas poderoso e invencible! ¡Grande, Zepet! ¡Ahora soy el general Zepet! ¡El nuevo protegido del rey Zepi I! ¿Qué estás diciendo? ¡No nos íbamos a casar! El rey tiene otros planes para mí, mi amor. ¿Qué planes? Me voy a casar con la princesa Genotmiri. Tenemos que salir de aquí. ¿De dónde? A algún lugar donde este niño pueda nacerse el pueblo. ¿Y la muerte de los niños hebreos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo? Teme que el sacrificio de esos niños pese en la balanza de Anubis. ¿Que esto perjudique su entrada al glorioso mundo de los muertos? ¡No! ¡No, no, Zepet! Los dioses te han favorecido, querida. Serás la dama de compañía de la princesa Genotmiri. Vamos. Niña está ansiosa por conocerte. Yo también. Dios les mandó. Un lindo muchachito. Adolai. Aquí tienes a mi hijo, señor. Te lo entrego. Es tuyo. Solo tú, señor, puedes proteger a este niño. No soy digno de tener a Genotmiri. E incluso así, usted me favoreció. Confío en mi ejército en tus manos, dice Beck. ¿Por qué no iba a confiarte a mi hija? Miren esto. Que regalo tan precioso vosatado Dios. ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué estaría ocultando algo? Llevas tiempo actuando extraño. Que esta unión sea bendecida. Y su semilla produzca muchos frutos para nuestro reino. Está muy nerviosa. También sería bueno tomar un té antes de ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A los oficiales del rey están en el pueblo registrando todo. No sabes cuánto esperan un instante. Y tú no sabes cuánto te esperé. No has matado ya suficientes niños. Muchos más van a morir esta noche. ¿Por qué tanta prisa esclavo? ¿A dónde llevas a tu familia a esta hora de la noche? No. 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 ¡Qué ternura! ¡Cúrenme! ¡Qúrenme! ¡Qué ternura! ¡No hay que huye a eso, maldita! ¿Me vas a desafiar? ¡Vamos, niños! ¡No hay que huye a eso, maldita! 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 ¡Responde! ¡No hay que huye a eso, maldita! ¡No hay que huye a eso! ¡No hay que huye a eso, maldita! ¿Por qué estamos aquí, madre? ¡No hay que huye a eso, maldita! 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 ¡No hay que huye a eso! Busca trampos limpios y agua. Busca también aceite, cebada, acacia. Miriam, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ella no entró. Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Amram. Aquí estoy. Yo voy a cuidar de ti. Todo va a estar bien. ¡Miriam! ¡Miriam! Miriam desapareció. No me encuentra a mi hija. Por favor, ve. ¿Y el bebé? Está en manos de Dios. Dios te encuentra ahora, ve. ¡Miriam! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vete, te lo suplico! ¿Te has tenido un poco? Estás loca Estás loca Estás loca Estás loca Este embarazo me ha causado tantas náuseas Estás demente, Junit Te dije que te deshicieras esa criatura ¿De verdad crees que puedes decirme qué hacer? Estás completamente loca ¿A dónde vas? A buscar a mi mujer Yo soy tu mujer Aprende una cosa, Junit Solo estarás en el palacio El tiempo que yo quiera Así que no quieras pasarte de lista conmigo Quiero que te largues Cuando regrese no quiero verte en este cuarto No me, no me, ahuvi No me, no me, ahuvi No me, ahuvi ¡Miriam! 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 ¿Qué fue lo que te espantó? No recuerdo haber venido. Nosotros... ¿sucedió algo? Dime. No. No te sentías bien anoche y te quedaste dormida. ¿Qué... qué sensación tan extraña? Parece que el dios todo está jugando mucho con mi mente. No te preocupes. No sucedió nada. Cuando suceda, no lo vas a olvidar. No te preocupes. No te preocupes. No! No te preocupes. No trasлу. Estamos statutistas a costas. TORMO El leite sus, La fiebre está comenzando a ceder ¿Por qué no aprovechas para comer algo? No tengo hambre Pero necesitas alimentarte Amalia tenía razón Amalia, amor, aleluya Aleluya ¿Lograste salvar a nuestro hijo? Ahora ya no depende de nosotros Sino de Dios Realmente eres una mujer de mucha fe No cualquier madre deja a su hijo solo Desamparado, desprotegido en las aguas del Nilo Perdón, disculpa No, no lo dije con mala intención Fui muy insensible Está todo bien, querida Todo bien, no debe ser Nada fácil entender una acción tan drástica como esa ¿Recuerdas cuando Dios Pidió que Abraham Llevara a su hijo para ser sacrificado? No debe haber sido nada fácil para él tampoco Ni un poco Y a pesar de amar a Isaac con todo el corazón Abraham confió en que Dios le concedería otra alternativa Él no sabía cómo Pero estaba dispuesto a obedecer sin dudarlo Sí, y Dios le mandó un corderito Isaac fue salvado Si nuestro hijo se quedaba aquí Fatalmente lo matarían Pero nosotros confiamos en que el Señor lo va a llevar muy lejos A un lugar donde alguien lo va a encontrar Y lo va a cuidar por nosotros Aun con todos esos bebés muriendo Ustedes nunca le temieron al decreto del faraón Y yo los admiro mucho a los dos por eso ¿Y Miriam? ¿Dónde está? ¿Qué le sucedió a Miriam? Ella no ha vuelto a casa Desapareció ¿Desapareció? No me la busco por todas partes Y nadie sabe dónde está Miriam ¡Shh! Ese Beck fue maravilloso Un perfecto caballero Me hizo sentir la mujer más amada del mundo Y hay de él si no lo hacía, ¿no? Es el hombre de mis sueños Cada día estoy más fascinada Qué bueno, señora Me hace muy feliz saberlo Ay, amiga Estoy ansiosa por tener un bebé Quiero darle muchos hijos a dice Beck Que la hermosa Ator atienda su deseo, princesa Ella lo va a atender Ahora vamos Necesito refrescarme un poco ¿Qué le sucedió a Miriam? ¿Qué le sucedió a Miriam? ¿Qué le sucedió a Miriam? Gracias por ver el video. 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 Debe ser él. Gracias por ver el video. Hablas como mi padre, Yonet. ¡Qué horror! Señora, disculpe. Solo trato de ser leal al dios Rey. También debe serme leal a mi Yonet. ¿Y qué pretende hacer, señora? Este bebé me fue enviado por los dioses. No voy a dejar que nada malo le suceda. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas del nilo. Está en excelente forma, señor. Valiente como el toro, Apis. Quiero que Ramsés lo sea aún más. Y lo será. Ramsés, amado de Amundra, eres el más iluminado entre todos los niños de la tierra. Esclavo, ¿por qué no te fijas? Perdóname, señor, pero se trató de una distracción mía. No fue culpa suya, esposo mío. ¿Estás diciendo que es culpa mía? No, de ninguna forma. Solo fue un accidente. Perdónale la vida. Sal de mi vista, infeliz. Y nunca más coloques los pies en el mismo recinto donde yo me encuentre. ¡Lárgate antes de que ordene que te corte la cabeza! Este niño está todo mojado. Mira qué desagradable. Tuya, ocúpate de este niño, anda. Sí, soberano mío, ven con mamá. Ya no llores, ven con mamá. Así son los niños, señor. Impredecibles. Y tú, dice Beck, ¿cuándo vas a darme nietos? Ya me ocupo de eso, mi señor. Que no mire, es una bella mujer. Joven, fértil. Te va a dar muchos hijos, de eso estoy seguro. Descansa un poco, Jokabe. Debes comer algo. No tengo hambre. No dejo de pensar en nuestro bebé. En lo que pudo haber sucedido. En Miriam. Ahora yo tendré que tranquilizarte. La seguiré buscando de camino al trabajo. Hazlo, Nun, por favor. Regreso luego. Mejórate, Anra. Jokabe, a Dios no le gustan los corazones afligidos. Él sabe lo que hace. Pobrecito, debe estar hambriento. Por Osiris, ¿cómo lloras el niño? Le pedirá a mi madre que me cera una de las noterizas de luces. ¿Va a alimentar ese frío con una noteriza del principio? Sí. Pensándolo bien no es buena idea. Nadie debe saber que va a estar en palacio por ahora. Señora, disculpe que me trompeta, pero... No estará pensando en llevar a ese hijo de esclavos al palacio. Es exactamente lo que voy a hacer. Calma, 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 calma. Ya no llores. Señora, si me permites decir algo... ¿De dónde saliste, pequeña? Iba caminando por la orilla del río y... ¡Qué osadía! No le hables a la hija del rey. Yunet. Todo está bien, déjala pequeña. ¿Qué ibas a decir? ¿Quiere que busque una noteriza hebrea para que alimente al niño? ¿No conoces a este bebé? No, no lo conozco, pero... Lo escuché llorando. Seguro debe tener hambre. Pues ve. Date prisa. Y pídela a la noteriza que me busque en palacio. Sí, señora. Sí, señora. Pequeñito, niñito. Yo voy a cuidarte bien. ¡Madre, padre! Hola, hija. Hija, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Miriam? Con Moisés y la princesa. Con la princesa. ¿La hija del rey? Sí. La princesa Genutnire. ¿Y quién es Moisés? Fue el nombre que le dio la princesa a mi hermanito. Dios lo llevó hasta las manos de la princesa. Ella se fue mañana al río y encontró a mi hermano. Pero ella podría darle el bebé al faraón Seti. No, ella no va a hacer eso. Yo vi cómo lo cuidaba con cariño. Hija. Dime cómo está. Hambriento. No para de llorar. Ay, Dios mío, mi hijo. Yo vine a buscarte a ti, madre. ¿Pero por qué? La princesa necesita que alguien le dé de comer al bebé. Le dije que conocí a una notriza. Ven, madre. En el camino te explico mejor. Parú, Galogín. Bendito sea Dios. Venga, no queda más tiempo. Nuestro hijo, nuestro hijo te necesita. Vamos, hija. Amalia, cuida la herida de Ambram. Vete tranquila. Vamos, hija, vamos. ¿De dónde sacaste a ese bebé, Genot Miré? ¿Escuchaste su llanto hasta allá afuera, madre? Claro que sí. Desde que venías por el corredor se escucha el llanto. Tiene hambre, madre. Pero, ¿de dónde viene ese bebé? Es una larga historia. Mira eso. Se agradan el uno al otro. Es verdad. Pero ahora me vas a decir por qué te atreviste a traer ese bebé a tu cuarto. Yo te espero aquí. Eres una niña muy valiente. Gracias por esto, hija. Ahora ve. Moisés te está esperando. Moisés. Que el Señor esté contigo. Que así sea. Pero esto es una locura. ¿Tu padre va a matar a este niño? No, no lo hará. No lo voy a permitir. Existe un decreto del rey que ordena matar a todos los bebés hebreos. No hay nada que puedas hacer. Mi padre nunca va a descubrir que él es... Solo es cuestión de tiempo, mi niña. Pobrecito, tiene hambre. Perdón la molestia, señoras. La nodriz hebrea llegó. Hazla pasar, por favor. Hija, esto no va a acabar bien. Madre, por favor. Por favor, si no quieres ayudar, por lo menos pídele a los dioses por este bebé inocente. Pueden retirarse. Por fin llegas. Ya no sabía qué hacer. Este bebé está hambriento. Por favor, siéntate. Ponte cómoda. Ponte cómoda. Ponte cómoda. Ponte cómoda. Ponte cómoda. ¿Y Amram? ¿Qué es lo que pasa con él? Él se está recuperando. Si no está muerto, ¿por qué no está trabajando? Todavía está muy débil, señor. ¿Dónde está el bebé? ¿Cuál bebé? No te pases de listo. Voy a encontrar a ese bebé. Voy a cumplir con mi obligación. Avísale a tu amigo que va a pagar muy caro por haberme enfrentado. Y tú también. Tengan cuidado conmigo. No piensen que ya olvidé esas piedras. Ahora sí estás feliz, ¿no es verdad, querido? Mujer, ¿tienes mucha leche? Sí, señora. Yo tuve un bebé hace poco tiempo. Quiero que críes a este niño para mí. Que lo amamantes y cuides de él con amor, como si fuera tu propio hijo. Te voy a dar un buen salario para que nada les falte ni a ti ni a la criatura. No sé qué decir, señora. Voy a cuidar de él con mucho amor. Estoy segura de eso. Su nombre es Moisés. ¿Quiere que la lleve el harem junto con las demás notrizas? No, en palacio no será bien tratado como debería. Quiero que lo lleves a tu casa y que te ocupes de él. Los oficiales tienen órdenes de matar a todos los bebés hebreos, señora. Perdón, pero no sería seguro. No te preocupes por eso. Te doy mi palabra de que los oficiales del rey ya no te van a molestar. Ahora puede irse. Que Moisés crezca fuerte y saludable. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Señor de las dos tierras, poderoso soberano del alto y bajo Egipto, su hija la princesa Genudmire desea hablarle. Genudmire no acostumbra a buscarme en la sala del trono. Debe ser algo muy importante, mi rey. Terminamos por hoy. Pueden marcharse. Mañana hablaremos más sobre las obras del alto Egipto. Tú quédate, dice Bec. Pase él, por favor. Dile a Genudmire que entre. Esposo mío, gracias por recibirme, padre. Confieso que tengo curiosidad por saber lo que desea mi amada. El señor tenía razón, como siempre. Ayer yo no necesitaba nada, pero hoy sí hay algo. Qué maravilla. Ahora vienes a pedirme tu obsequio de bodas. Pues entonces háblame, adorada. Pide lo que quieras. Quiero que el decreto que ordena la muerte de los bebés hebreos del sexo masculino sea inmediatamente revocado. Miren esto. Ahora quieres involucrarte en los asuntos de política, Genudmire. Ese es mi deseo. El señor dijo que podía pedir cualquier cosa. Está fuera de discusión. Hija, pide otra cosa. Un rey debe honrar su palabra, padre. No mataste ya suficientes niños. No mataste ya suficientes niños. Miren quién está de regreso. Mamá. Ay, por Dios santo. No puedo creerlo. Él va a vivir aquí con nosotros, padre. Hijo mío. Dios te salvó por algo, un propósito muy especial. Nunca te olvides de eso. Fuiste demasiado audaz, Genudmire. Me hiciste sentir orgulloso. No sabes lo que soy capaz de hacer cuando estoy determinada a conseguir lo que quiero. Aunque me parece un desperdicio que hayas gastado tu deseo con los esclavos. Pero me encantó conocer esa nueva faceta de mi esposa. Parecías tan tímida. Soy tímida con la gente nueva. Entonces, ¿por qué no pierdes por completo la timidez? No siempre fuimos esclavos en esta tierra, hijos míos. ¿No? No. Hace muchos, muchos años hubo un hombre temeroso de Dios. Su nombre era José. Él sufrió mucho. Él fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. ¡Qué maldad! Y de ese modo fue traído para acá. Y aquí sufrió muchas injusticias. Fue calumniado. Pero Dios nunca lo desampaló. ¿Y qué sucedió? Se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Se volvió un hombre riquísimo, poderoso. Solo el faraón era más poderoso que él. ¿En serio? Y pues gracias a José, nuestro pueblo se salvó del hambre. En ninguna tierra había comida salvo en la que él gobernaba. ¿Y cómo salvó a nuestro pueblo? Porque los hermanos de José se enteraron de que aquí había comida y vinieron para acá a pedirle ayuda. ¿Él los ayudó? Los ayudó, hija. Él perdonó a sus hermanos y los trajo todos aquí a vivir a Egipto. Y aquí cuidó a toda su familia. Y así los hebreos crecieron y se multiplicaron. Pero entonces, ¿por qué los egipcios tienen tanto odio? Hija, el faraón Zeti no conoce la fama de José. Con el paso del tiempo, los egipcios se olvidaron de todo lo que él hizo. ¿Y por qué Dios dijo que su pueblo sufra tanto? Muchos hebreos se alejaron del dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se perdieron en la cultura de los egipcios. Empezaron a adorar a otros dioses. Dios no causa el sufrimiento de su pueblo. El pueblo es el que se alejó de él y por eso sufre. Oye, pero va a llegar un día. En que Dios nos va a enviar a un libertador que nos va a sacar de aquí. Y nos va a llevar a una tierra maravillosa. Una tierra donde hay leche y miel. ¡Qué delicia! ¿Pero eso va a tardar? Tal vez. Pero lo más importante es que nunca hay que dejar de creer. Porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Te estaré esperando en el santuario. ¿Me quieres matar? Ven rápido. Nada como buenas historias contadas por un buen padre. Nada como el buen regazo de una buena madre. ¿Qué nos deparará el futuro? Prefiero no pensar en eso ahora y vivir el presente. Ya es bastante bueno. Es cierto, te amo. ¿Qué pasa? Me encontré a ese oficial maldito. Me dijo que la pagarás caro por haberlo enfrentado. ¡Ay, por Dios! Tienes que huir cuando antes. Huir, dices. Abandonar a mi familia. ¿Obligado por la persecución? Eso ni pensaba. Piénsalo bien, Amram. No descansarás hasta cumplir su amenaza. Aunque quisiera, tú sabes que es imposible salir de esta ciudad. Ellos matan a todo hebreo que intenta huir. Supe que saldrá una caravana de esclavos para trabajar en una obra lejos. Solo tienes que meterte entre ellos. Nadie te va a ver. No tiene razón. Debes irte. Prefiero huir a abandonarlos o cabez. Amram, si mueres. Nos abandonas de la misma forma y sin regreso. Yo prefiero mil veces verte lejos que verte muerto. Un día volverás. Dios nos ha de conceder eso. Estoy segura. Huye con la caravana. Y diremos que te mató la herida que te causó el oficial. No. 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 Realmente estoy loco por venir aquí. El santuario delante de los dioses. Ahora sí perdiste el juicio, Yonet. Ya no ven. Así está mejor. Amalia. ¿Qué pasa? ¿Pareces preocupado? Sí, y mucho. Mucho. Ese oficial miserable que lastimó a Amram. Me dijo que la va a pagar caro. Y creo que habla en serio. ¿Y ahora qué? La única salida es huir. Le dije que saldrá una caravana de esclavos al Alto Egipto. Podría escabullirse y escapar. Jokabed está de acuerdo, pero él insiste en que no quiere. Tal vez si lo piensa mejor él acepte. No lo creo. Dios salvó a Moisés. Puede salvar a su padre también. Pero no cuesta ayudar un poco a Dios. ¿Lo crees? Sí. Ellos son tan felices con Moisés. Es muy bonito ver a toda la familia reunida. Yo no tuve la oportunidad de tener una familia así. Pero podrías tenerla, Amalia. ¿Qué es? Es un presente. Qué bonito, ¿no? Es tan lindo. Yo mismo lo hice. ¿En serio? No sabía que tenías talento. Y tengo algunos otros. Qué bueno que te gustó. ¿Me lo pones? Muchas gracias, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Para conseguir una sonrisa tuya. Y quizá algo más. El rey Zeti, glorioso señor de las dos coronas, declara que a partir de hoy, el decreto que priva a las mujeres hebreas de sus hijos está revocado. Todo bebé hebreo tendrá derecho a la vida. El decreto realmente fue revocado. La princesa me lo dijo. Sí. Y ahora vamos a poder criar a nuestro hijo sin miedo. ¡No! 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 Bebé, qué suerte tienes. Señor, ¿qué desea? Vine a buscarte esclavo. Nos hacen falta hombres en la obra. Si me da unos días más, podré trabajar mejor. Pero qué perezoso eres. No sabía que eras holgazán esclavo. La herida no ha cicatrizado, señor. Él está débil. No me interesa. Él tiene suerte de seguir vivo. Solo unos días más, por favor. Levántate. Vendrás conmigo ahora mismo. ¿O quieres enfrentarme nuevamente? Todo estará bien, tranquila. Yo voy a regresar para la cena. Ya. Sal. Sal. ¡Sacerdote Pazer! Me asustó, señor Disculpe, sacerdote, no... Quería interrumpirlo en su trabajo Todo está bien, no se preocupe ¿A qué debo el honor de su ilustre visita? Es porque no mire ¿Qué le pasa a la hija del rey? Es insaciable No me diga, señor Usted sabe que soy un hombre bien entrenado, fuerte Pero no sé si pueda con ella Nunca lo hubiera imaginado La verdad, yo siempre imaginé a la princesa tan... Muy recatada Yo también pensaba lo mismo Pero no está resultando una tarea nada fácil satisfacerla Ella siempre quiere más, más, más ¿Qué suerte tiene usted de tener una esposa así, general? No como la mía, el que vive con dolor de cabeza ¿Pero cómo la ayudo? No tendría algo que me ayude a estar así, más dispuesto Solo tiene que usar este polvito azul Y se va a sentir como un adolescente ¿Estás seguro? Claro, general El polvito azul hace milagros ¡A trabajar! ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no estás totalmente recuperado Lo mejor será lograr problemas Ese maldito... Ya guarda silencio Vamos a trabajar y cállate Vamos, Miriam, deprisa Ese hombre no nos va a dejar Madrid Tendrá que adecuarnos Tu padre es tan feo ¿Tienes que ir? No te estás esforzando demasiado Mira tu púnica La herida se abrió nuevamente Esto es inhumano Ya, falta un poco Ya falta un poco Vamos a casa ¿Qué esperas? ¡No te detengas! ¡Ayuda! ¡Oye, padre! ¿Pero qué esclavo más débil? ¡No sirves para nada! ¡Estás flaco! ¡Mujer, atrás! Por favor, señor Libérenlo, se lo explico Después de que termine el trabajo ¡Anda, levántate! ¡Tú solo! ¡Garra atrás! ¡Dame eso! ¡Arriba! ¿Dónde está tu dios? ¡Esclavo! ¡Quiero ver cómo te ayuda ahora! ¡Trabaja! Ayúdenme, su madre Mi amor Cuando he acuerdado, por Dios Te voy a llevar a casa ¡No, ayúdame! No hace falta que me mora de aquí ¡No, perdón! ¡No! ¡No te vas a cuidar de mi familia! ¡No te vas a cuidar de mi familia! Yo por mi tú No, no digas eso Tú eres fuerte No digas eso, te vas a poner bien Te vas a poner bien Mi amor Enseña a nuestros hijos a amar a Dios Y no dejes que ninguno se corrompa No padre, no puedes hacer eso conmigo ¿Quién me va a contar historias? Mi hija, mi hija Cuenta las historias que te encontró tu padre A todas las personas y no vayas a olvidar ninguna Yo te amo padre Yo te amo mucho Yo también lo sabré Lo sabré Mucho No me dejes amor ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Que este hombre está aquí Mi amigo murió Salta esta basura de aquí Ahora No me dejes por favor No me dejes No se Robó No, no dejes por favor ¡Gracias por favor! No dejes por favor Por favor, madre, llévame contigo Mi niña es muy triste Aún eres pequeña Si tengo edad para perder a mi padre También la tengo para ir a su entierro Déjame ir, por favor Tocabel, debemos al par A mi niña Por favor, necesito que ayudes a Mali a cuidar a los niños Está bien Mi amor Te agradezco que cuentes a mis hijos Vete tranquila Mali a cuidar a los niños 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 Nunca volveremos a ti. ¡Suscríbete al canal!